Hola chicos, bienvenidos a un video bastante interesante porque el día de hoy, banda, uff, tenemos revelaciones muy interesantes actualmente de la Dogue, que de hecho, obviamente, lo estarán viendo de manera rápida aquí en pantalla, increíble, súper cheto, amigo, las nuevas filtraciones que salieron, que por cierto, en la descripción tienes el Twitter del compañero que está subiendo las filtraciones, y pues nada, compañero, espero y goces de estos spoilers, porque la verdad, yo los estoy gozando. Pero bueno chicos, debido a esta situación y que claramente, amigo, estoy bastante hypeado como cualquier otra persona respecto a esta fruta que, bueno, va a ser su despertar, amigo, la Dogue va a ser despertada, pues se me ocurrió la gran idea, amigo, de comprarme la Dogue permanente. ¿Por qué te la compraste? Pues bueno, será cómico para ti, pero la verdad es que la compré solamente para decirte que voy a estar haciendo un torneo por una Dogue permanente este viernes, y que de hecho, tenía pensadas unas eliminatorias cada día de esta semana, pero la verdad, para no hacerlo tan complicado y que no falten algunos a ese torneo, lo que voy a hacer es de que el viernes estén atentos a las 5.30pm hora, pues bueno, de México, igual si logro conseguir los demás horarios que sean generales, se los estaré poniendo en pantalla, pero la cosa es de que espero verte ahí, y mucha suerte porque van a haber 40 participantes por ruleta, y van a ser eliminados hasta llegar a 10 participantes que se pelearán por esa Dogue permanente. Así que ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con este video, y claramente, vamos a probar esa Dogue. Pues ahora sí, estamos listos para comprarnos lo que sería la Dogue permanente, va a ser una gastadera, amigos, que, Dios mío, voy a recordar toda mi vida, eh, pero bueno, vamos directamente a comprar esta fruta. 2.400 Robux, aquí va, duele, duele mucho, pero está bien, hay que hacer inversiones, gente, en veces, para poder hacer las cosas perfectamente bien. La compramos, perfecto. Vamos a pasar el servidor privado, y pues de ahí en adelante vamos a estar haciendo unos cuantos PvP con la gente, ¿ok? Mira, por acá tenemos a Chicharito, vamos a darle contra él. Lo más común de utilizar con la Dogue sería el Soul Cane, y también creo que era la Acid o el Pole, pero bueno, yo realmente la voy a hacer a la natural, en este caso con los básicos de agarre, y también con un TP para agarrar movilidad, así que vamos a ver qué onda, gente. Vamos a ver qué sale a partir de esto. Aquí le pegamos esto. Oye, salió excelente ese tiro, eh. Ahí está. Lo agarramos. No tengo el otro ataque para meterle un combo ahí. ¡Ay, un po! ¡Ojo, ojo! Uy, amigo, ahí le quería hacer algo interesante, pero no me salió nada. No le pegué. Eso me pegó a mí. ¡Ay, no lo agarré, me va a matar! Me va a matar, amigo. Ahí está. A ver. Bien. Pues a la Mary sí tengo un combo one shot, eh. Venga. Bien, entonces, amigo. ¡Oh! ¿Vieron ese tiro, por favor? ¿Ese tiro predictivo? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Buenísimo el cáncer que hice ahí, amigo. ¡Uy, sí se la pegué la zeta, eh! Amigo, sí le pegué la zeta de la 2. No te lo puedo creer. Qué bro. ¡Uy, uy, 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 uy! De pura suerte no me mató con eso. Yo creo que tú elegirías otra opción. Porque si no te voy a estar desgastando cada rato. Uy, esa estaba buena, pero... ¡La aprovecho yo! ¡La aprovecho yo, bro! Que si no la aprovecho, la aprovecho con todas las ganas y todo el orgullo del universo, bro. ¡Ay, ay, ay, amigo! Pues bueno, banda. La verdad, ya después de haber probado esta gran fruta sin su despertar, porque todavía no sale. Lo único que voy a comentar, gente, es de que de verdad, yo considero personalmente que no es una fruta que realmente es como que, a ver, esté necesitando un despertar. Porque la verdad está bastante completa como ya está. Pero hay una excepción. La verdad, actualmente está dejando mucho que desear tomando en cuenta las nuevas frutas que hay de casi su mismo precio. Y que sí, la verdad, la dejan un poco atrás. Así que, en sí, gente, yo lo sé, hay otros despertares que podrían ser mejores opciones. Bueno, eso con certeza. Pero, la verdad, mira, si salió este despertar, yo creo que más que nada se trata por el hecho de que salió Wall Cake. Y que todavía faltan algunas islas porque salgan. Y que, la verdad, definitivamente, amigo, pues a ver, si van a meter a Katakuri, pues a mí me gustaría ver a un Katakuri con unos ataques bastante chetos y destructivos, ¿no? Que al final de cuentas es lo que le falta a esta Dough. Le falta un poder destructivo ya que tiene, bueno, los combos, tiene lo básico, pero no tiene en sí, amigo, un poder destructivo palpable, ¿no? Así que, bueno, chicos, esto es todo de mi parte. Esta es mi opinión personal respecto a este despertar que se viene. Y, pues, nada, déjame en los comentarios tú qué opinas de este despertar que se viene de la Dough. Y también, claramente, déjame ahí también cuál crees tú que hubiera sido un despertar que a ti te hubiera gustado también que salga en estas actualizaciones. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos hasta un próximo video. ¡Chao!